Un avedeño ya se nota. Ahora sí. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Les saluda jocosamente el grupo Mascarilla. Gracias a Eddie y Ariel por la invitación de a todos nosotros. Nos encontramos aquí, de verdad, luego de muchos meses de no vernos muchos de nosotros. Pero contentos y con la responsabilidad de llevar un mensaje de alegría y a su vez de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es importante que mantengamos distancia, que usemos Mascarilla siempre, y que nos cuidemos, señoras y señores. No lo haga por nadie, hágalo por usted mismo, cuídese. Hay que cuidarse. Así que esperamos que disfruten esta trullita, que lo que queremos es compartir un poco de alegría, porque dicen que la gente está tensa un poco, porque hay muchas cosas, la cosa no está fácil, es distinta este año. Pero mire, vamos a celebrar con la misma alegría, pero con las precauciones de vida y dejándonos llevar por las instrucciones que nos da la orden ejecutiva. Así que vamos. Quédate en casa. Vamos a disfrutar, quédese en su casa, que nosotros llegamos a través de las redes sociales. Y si quieres la paranda a través de las redes sociales, te comunicas con nosotros, 787-318-6361. Acá con Pedro Juan Morales, 608-0156. Ismael, Ismael Ofeble con el 787-901-8689. Sergio Ofeble, 939-282-6848, mi gente. Y qué mejor es que comprar con un buen aguinaldo criollo, un aguinaldo jíbaro maestro, ¿qué usted cree de eso? Vamos allá maestro. Vamos allá. Vamos allá. Sí. Vamos. Llegaron los días de las navidades Con puras verdades, saludas tu querida Y con alegría, doy saludación En esta ocasión, quiero saludarle Y a todos brindarle felicitación Y a ustedes brindarle, que hermano, felicitación Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Me tienes que levantar para que gocen la Navidad Me tienes que levantar para que gocen lo bueno Pero qué rico, mi gente Llega el mes de enero y allá en los pateles Llega el mes de enero y allá en los pateles El día de reyes, guanadías, en mi plazo entero Se oye del trovero su tonalidad Con su habilidad estoy cantando Porque está llegando, porque está llegando Pasco y Navidad Porque está llegando mi hermano Pasco y Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Me tienes que levantar para que gocen la Navidad Me tienes que levantar para que gocen lo bueno En las Navidades y en el año nuevo En las Navidades y en el año nuevo Saludar yo quiero, mi hermano, a mis amistades Con pura felicidad Doy saludación En esta ocasión Quiero saludarte Y a ustedes brindarle Felicitación Hace buenos días, mi hermano, felicitación Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Te tienes que levantar para que gocen la Navidad Te tienes que levantar para que gocen lo bueno Dímelo, Eri Qué bonito soy ese cuadro, mi amigo Guelga, abrier Ölgariel Qué bonito Qué bonito Salud a la gente de Mexicana que está conectado por ahí en vivo Salud a la gente de Chilcabria Que con el diario me encuentro cantando Que con el diario me encuentro cantando Y me lo llevando aquí con Terroche Con Pablo y Torsoche Quisiera cantar en la Navidad y en esta ocasión Quiero desearte a ustedes felicitaciones Navidad, Navidad, alegría Navidad Navidad, Navidad, alegría Navidad El tiene que levantar para que goce la Navidad El tiene que levantar para que goce lo bueno Si no me conocen ya soy conocido Si no me conocen ya soy conocido Sergio Estino, que mi hermano pueblo es mi apellido De acuerdo lo escrito con la papelera Yo quisiera ahorita que quiero amargo en esta ocasión Quiero saludarte y a todos brindarte Felicitaciones Y a ustedes brindarte mi hermano felicitaciones Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad El tiene que levantar para que goce la Navidad El tiene que levantar para que goce lo bueno Oye, muchas gracias y felicitando a todos los que están conectados Mira, de Chicago, de Pensilvania Y a los de Puerto Rico que están por ahí Orocovi Orocovi Florida Florida Saludos a los que están conectados Estamos aquí directamente desde la plaza Llevando un poquito de alegría para Randa Así que Maestro Bueno y seguimos parrandeando Seguimos parrandeando directamente desde la plaza pública de Juana Díaz Ustedes tranquilos en su casa Quédate en casa El Belén de Puerto Rico Eso es así Usted quédese en su casa que nosotros buscamos la forma de llegar Eso es así Que vamos a pasantiar Vamos a ver la familia que tengo allá en la ciudad Vamos a olvidarla siempre El alado con los huelles y de tanto trabajar Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Este año mi compadre Este año mi compadre Vamos a olvidarla Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas de Navidad Me parece a mi compadre que vamos a barranquear Vamos a ver la familia que te guarda en la ciudad Vamos a mirar la siembra, el arado con los dueños Y de tanto trabajar Ellos llegaron a la fiesta, la fiesta de Navidad Ellos llegaron a la fiesta, la fiesta de Navidad Este año, mi compadre, cómo vamos a gozar Corriendo en un automóvil, por toda vida la ciudad Este año, mi compadre, cómo vamos a gozar Corriendo en un automóvil, por toda vida la ciudad ¡Eso es! ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira, tenemos 322 personas conectadas! ¡Súper! Todos los que estén conectados por ahí, muchas felicidades ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Puerto Rico, mi gente! Gente, disfruten en familia, quédense en casa Paranda, paranda Este ratito de alegría para todos ustedes Un inmenso dolor, por lo menos para mí Para todas estas personas que estamos aquí Respetando, respetando El ambiente Respetando la seguridad de todos nosotros ¿Ok? El distanciamiento, sí, señores Importante, importante Su mascarilla Y al día Lo único que queremos es llevarle un ratito de alegría a todos ustedes Los que nos están mirando, ¿ok? Por las redes sociales Dios los bendiga a todos Bueno, vamos a hacer esta trullita tradicional, maestro Señoras y señores, en vivo, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Tú sabes cómo es esto? ¡Flip, flip! Cumpliendo con los protocolos establecidos En esta ocasión, vamos a dedicarle a todos Oye, Merry Christmas para los que nos están viendo fuera de Puerto Rico Vamos entonces a hacer esta trullita de ese animalito Oye, ¿por qué me habrán puesto a cantar a mí? Oye, saludo Esa trulla del animalito puertorriqueño Pero la gente de Atlanta dando saludos de Atlanta por aquí Saludos to the people of Atlanta ¡Feliz Navidad! ¡Enjoya con la música! ¡Alegría, alegría! Tienes que preservar tu la tradición Porque si no el potino cantará Tienes que preservar tu la tradición Porque si no el potino cantará Yo soy como el potino Que me amanezco cantando Yo soy como el potino Que la noche va alegrando Yo soy como el potino En Borinquen he vivido Yo soy como el potino Hoy soy nativo de aquí Y por eso vengo aquí A cantarte con amor Porque es nuestro deber Completar la tradición Esta no se está olvidando La lluvia en el corazón Y es por eso que el coqui Entonará su canción El coqui se cantará Y entonará su canción Ay, lelo, 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 Es que preservar toda tradición, porque si no el coquí no cantará. Es que preservar toda tradición, porque si no el coquí no cantará. Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando. Yo soy como el coquí, que la noche va alegrando. Yo soy como el coquí, que me moriré en el pibrito. Yo soy como el coquí, que soy nativo de aquí. Me gusta bailar la bomba, también a las bailas nenas. Todo lo que sea se veje, a mi tierra borenqueña. Y aunque a otros invitados, canta decimos sonre. Hay que sentirse orgulloso del cantar de Lelolay. Hay que sentirse orgulloso del cantar de Lelolay. Hay que sentirse orgulloso del cantar de Lelolay. Lelolay, Lelolay. Ay, lo Lelolay, Lelolay. Ay, lo Lelolay, Lelolay. Ay, lo Lelolay, Lelolay. Todo el mundo, todo el mundo. Lelolay, Lelolay. 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 Ataca, Eddie. Alegría, alegría. Música 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 también, estamos internacional sufre Nato de Bocegarpa, están conectados Música de Dejar a la tierra llegamos aquí para desearte un año feliz venimos cantando de que noche buena queremos bailar en una pareja no queremos ni tampoco bandida de lo que queremos es la sala para el baile de lo que queremos es la sala para el baile yo no tengo culpa de llegar aquí yo no tengo culpa de llegar aquí porque el compa y Edi que me trajo aquí con piel de Ariel que me trajo aquí salimos de noche de noche buena queremos bailar que me traiga a la pareja no queremos salimos de día salimos de día venimos cantando tenemos noche buena queremos bailar traigan la pareja no queremos rock y tampoco bandida de lo que queremos es la sala para el baile de lo que queremos es la sala para el baile y la sala para el baile y Que esta es la patata que yo te decía Llegamos de noche, salimos de ti Que esta es la patata que yo te decía Llegamos de noche, salimos de ti Que vivimos cantando desde noche buena Queremos bailar Que esta es la patata que yo te decía Llegamos de noche, salimos de noche Que lo que queremos es la sala salvaje Que lo que queremos es la sala salvaje Dueña de esta casa, no me culpe a mí Culpe al compañero que me trajo aquí Sueño de esta casa, mire No me culpe a mí Culpe al compañero que me trajo aquí Que vivimos cantando desde noche buena Queremos bailar Queremos bailar, traigan la pared Nos tenemos rojos y estamos con André Que lo que queremos es la sala para el baile De lo que queremos es la sala para el baile Una, dos y tres ¡Felicidades! 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 ¡Ay, mi madre! Trae el pitoje y el coquito Perdónme, no Oye, saludos a todos los que están conectados Gracias a ti Mira, quiero que lo hagan siempre Y quiero recordarle que este año el coquito Los week-ends sin alcohol ¿Sin alcohol? Sí, sí Desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero Los week-ends, coquito sin alcohol Ni anís, no puede ser sanito Nada de alcohol, de ahí seca Todo el week-end Quédate en casa Después se lo puedo ver en casa Con mascarilla Con mascarilla Con mascarilla Mi esposa está contenta Porque dice que ronco menos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Te vayas, te enojo mayor ¡Jajaja! ¡Jajaja! en la isla y fuera en cualquier parte del mundo porque cualquier puertorriqueño que escucha una musiquita como esta en cualquier parte del mundo estamos seguros que se le va a alegrar el corazón así que con cariño para todos ustedes porque a mí me gusta mi pueblo hoy estamos acá pero yo entendí un amigo y la gente que está aquí en la plaza a mí me gusta mi pueblo a mí me gusta mi gente desde la montaña hasta la ciudad desde la montaña hasta la ciudad digo mi verdad que me sabe de las entrañas el mar de Cisá y hacia el mar te buscan y si tú me escuchas morico a mi hermano brindame tu mano pa' seguir mi lucha brindame tu mano pa' seguir mi lucha a mí me gusta mi pueblo como es a mí me gusta mi gente a mí me gusta mi pueblo a mí me gusta mi gente a mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Mi pueblo que vive y canta Mi pueblo trabajador Mi pueblo miliciencillo Mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia Y mi española africana Mi pueblo que está de fin Tocando nuevo mañana Orgulloso de su esencia Latinoamericana Y me doy A mí me gusta mi pueblo ¿Cómo es? A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Te sigo queriendo Te sigo buscando Te sigo queriendo Te sigo buscando yo Y ser feliz, ser hermano Si contigo ando Te sigo buscando Poner esta canción Y con la emoción Que me voy a encontrarte Tanto para darte Borigo todo el corazón Tanto para darte Borigo todo el corazón A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente ¿Cómo es? A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Muchas gracias Muchas gracias La celebración de la Navidad La celebración de la Navidad Sigue, sigue en pie La celebración de la Navidad ¿Quién? A mí me gusta mi pueblo Oye, y todo el mundo haciendo el coro de esta hermosa trubia Oye, recordando, recordando, recordando cuando se nos diga Levantate nena, dame el pantalón Levantate nena, dame el pantalón Que siento una ruma llegando al balcón 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 En la coma hay Juana, y el compa hay Ramón, en la coma hay Juana, y el compa hay Ramón, levantate nena, saca el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón. Levantate nena, dame el pantalón, levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Saca los panteles, calienta el lechón, que toda esta gente se lo comentó, que toda esta gente se lo comentó. Levantate nena, dame el pantalón, levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Levantate nena, dame el pantalón, levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Mata la gallina, prepara un pantalón, mata la gallina, prepara un pantalón, levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón. Levantate nena, dame el pantalón, levantate nena, dame el pantalón, que siento una trulla llegando al balcón, que siento una trulla llegando al balcón. Seguimos contentos, oye, en esa trulla, en esa trulla, eran como 50 y había un barrigón. No me miren. Oye, saluda a la gente de Orlando, la gente de Orlando, que está conectado por ahí. Proximadamente estaremos por allá, Eddy. El próximo mes, el próximo mes, saluda así. Estaremos por allá. Me despido eso, te pido de loco. Es que yo estoy acostumbrado a los vacos. De verdad yo estoy acostumbrado a los vacos. Bueno, señoras y señores, este próximo tema que vamos a interpretar es un tema inédito. Lo vamos a montar ahora mismo, es la primera vez que lo tocamos en vivo. Esperemos que sea de la... Es la primera vez que lo tocamos este año. Así que esperamos que lo disfruten. Así que mire, si usted está en su casa, tranquilo allí. Apague el televisor, conecte con nosotros, suba el volumen, conecte el Bluetooth al componente y entonces saque maraca, güiro, saque el parranda kit, que usted lo tiene allí lleno de polvo, a lo mejor le va a una cama y ya es tiempo que lo saque. Así que para que cante y baile y toque este tema con todos nosotros, titulado, lo digo en inglés o en español porque tenemos mucha gente de fuera. En inglés, en inglés. Con subtítulos. En inglés, The Holgorian. The Holgorian. En inglés, The Holgorian. En español, El Holgorio. Entretene la marcarilla. En español, el comercio. De la salcilla. Ahí lo hay. Con subtítulos. A la abierta, a la abierta. ¡Muy! Música 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 Música